¡No se han ganado! 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 Socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen Canaco Servitur desconocen tanto a Silvestre Fuentes Flores como a Juana Montero, recién electa presidenta del organismo. Y esta mañana en una manifestación a las puertas de las oficinas, exigieron se realice una nueva asamblea para elegir a un nuevo dirigente, desligado de los dos presidentes en pugna. Que está que si hay una presidenta, hay otra presidenta y nunca se ponen de acuerdo de qué va a suceder con los comerciantes. Queremos que se aclare y que se escoja un nuevo presidente, ni Juana ni Silvestre. Los comerciantes que ya no entendemos cómo tienen este relajo, demuestra que ninguna de las dos partes es legal. Es una vergüenza que no nos unamos los comerciantes para un bien común. ¡No se han ganado las órdenes! ¡No se han ganado! No se han ganado las órdenes, no son los dueños, somos los comerciantes. La Cámara de Comercio de todos los comerciantes. ¡Es de todos los comerciantes! Cabe señalar que minutos antes del conflicto, Silvestre Fuentes Flores se reunió con los comerciantes inconformes y cuando fue invitado a acudir a las oficinas, este se negó. A las inmediaciones de la calle 24 arribaron elementos de la policía municipal, quienes estuvieron alertas para evitar que el problema se saliera de control. Los comerciantes inconformes se retiraron del lugar y mantuvieron cerradas las oficinas por temor a que cualquier grupo las tome. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.